Vale, pues ya está grabando. Quería hacer este vídeo para comentar lo que ha sucedido con Ubisoft. Que es que... siempre llegan tarde esta gente. En vez de hacer caso a lo que la gente quiere, su comunidad quiere, que puedes sacar el juego que la comunidad quiere, y eso te daría publicidad, te daría buena imagen y eso, pero... han vuelto a meterse a una moda que ya llegan tarde. ¿Qué es ese el problema? Se ha anunciado el dejaré de fondo seguramente el tráiler y es el proyecto X Defiant, que es el Tom Clancy, es un shooter tipo COD que mete a todos los personajes del universo de Ubisoft de Tom Clancy, por así decir. Es un... Tengo aquí el tuit de Nivel, muy buena persona, suscribiros a él. Siempre publica un montón de cosas de este estilo. Es 6 vs 6, o sea, un equipo contra otro, contra equipos clásicos, será gratuito, o sea, quieren competir con Call of Duty Warzone, supongo. Igual que HiperScape era para competir, competir contra Fortnite, pero ya nadie se acuerda de eso. Apex Legends sí que triunfó el de EA, pero... el de Ubisoft ha quedado en el olvido, y eso que pagaron bastante a los influencers. Lo dicho, incluye a los personajes de la franquicia Tom Clancy de Ubisoft, y tendrá un tester para los jugadores de PC de Estados Unidos y Canadá el 5 de agosto. Y pues eso, simplemente quiero comentar que es que se ve genérico en ese sentido. 6 vs 6, sabéis, habilidades, clases, eso es Apex. Es como si fusionaras Apex con Black Ops 4 o 3, era el que tenía las clases con el escudo y cosas así. Es que no lo sé, Ubisoft. Si no sabes lo que hacer, tienes que escuchar lo que dice tu comunidad, la gente que compra tus juegos, ¿sabes? Porque quieren llevar a Orasas y cría el juego como servicio, que depende. Yo tengo entendido que quieren hacer un nexo para hacer ramificaciones de distintas épocas, eso es Assassin's Creed Infinite, por lo que yo he entendido. Otros dicen que van a ser un Assassin's Creed juego como servicio, posiblemente, pero no lo sé. Espero que les salga bien lo que haga que haga la comunidad quiera. Porque esto se va a hablar de él, va a triunfar quizá un mes o unas semanas y la gente se va a olvidar, seguramente. Ubisoft, por favor, escucha a la gente que no es tan difícil, te llevan pidiendo años un Splinter Cell, te llevan pidiendo años que arregles el Rainbow, de hecho, si quieres juegos para el eSport, tienes Tom Clancy, tienes For Honor, tienes dos juegos buenos que son de eSport, pero bueno, quieren meterse más a ver si meten, se meten ahí con el grupito de lo que está triunfando, pero bueno, sabes cómo acabará esto. Es genérico, tío, tiene pinta de va a durar una semana o dos como mucho, quizá un mes a lo sumo. Las cosas como son con todo esto, pero bueno, quería hacer un vídeo para empezar a comentar noticias y eso, y empezar con Ubisoft que he visto el momento de hablar del tema. Gracias por pasaros, hasta otra.